Nosotros logramos hablar con estos tres grandes, quienes aseguraron que la música latina está en plena explosión. Orgulloso de eso, contento con todo lo que está pasando en el mercado de la música y con los latinos en general. La verdad que es un orgullo poder ser parte de la historia y de todo esto que está ocurriendo. Puerto Rico, Colombia, la República Dominicana, en una tarima. Carly V, que está representando también increíble, abriéndole puertas también a muchos latinos, que de verdad que eso es grande para todos. Con ese ojo protector que te va a proteger esta noche en los American Musical Awards. Perfecto para la ocasión. Aquí estábamos para ver, este ojo ve más lejos, tiene un zoom que le puse, así que lo puse para la tarima, ver a la gente que está de lejos. Superagradecido, creo que es un momento muy bonito para la cultura latina, cada vez más fuerte, cada vez más valorada. Y, bueno, una bonita oportunidad. Acerca de los ataques que ha recibido el reggaetón, por sus letras fuertes, simplemente J Balvin aseguró que lo está procesando. Prefiero guardar silencio, que eso es un arte y una ciencia muy difícil que estoy teniendo a manejar. Tú siendo de este género, defiendas lo que tú cantas. Bueno, yo amo la música, amo lo que hago. No soy un chanto tampoco, mis canciones también nada, existen lenguajes explícitos, pero sabemos que damos un buen ejemplo a la sociedad. Y a quien vimos llegar casi corriendo, pero logramos que se detuviera a hablar con nosotros. Cardi, Cardi, te ves espectacular. Gracias, muchas gracias. Yo quiero decir muchas gracias al Gol de la Flaca, ellos siempre me están enseñando amor. Yo crecí viendo el Gol de la Flaca, entonces cuando yo me veo en el Gol de la Flaca, Camila, oh my God, no por créeme, don't gay, I love you. Oye, tú es espectacular como siempre. Gracias. Felicidades, Camila, la noche tuya. El Gol de la Flaca, uh. ¿Cómo te sientes con esos premios que te vi que con trabajo lo podías cargar? Oh, a mí me siento súper emocionada y obviamente súper orgullosa de estar representando a mi gente latina, soy de Miami, me siento súper agradecida con mis fans, que son obviamente son al grupo de personas a que debo todo esto, así que, yeah, gracias a mis fans y gracias a cualquier persona que oiga mi música y que, yeah, gracias. Nosotros aquí en el Gordo y la Flaca te queremos y te apoyamos. Gracias, muah, 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 los quiero mucho. Primero que nada yo voy a hablar de Cardi B, después de lo que dijiste Cardi B, tú entrale a zapatazos a todo el mundo, que a ti yo te apoyo, yo te apoyo, no importa quién le metas el zapatazo. No la mandes a hacer cosas malas. Que le haga lo que quiera. Pero no la mandes a hacer cosas malas. No, yo no le estoy diciendo que lo hace, pero digo que si le quiere dar un zapatazo a alguien, yo te apoyo, no te preocupes. Dominicana de pura cepa, Raúl, es lindo escucharla, sabemos que es joven y que ha crecido viendo el Gordo de la Flaca. Le mandamos un beso, un beso muy grande. Y nos encanta, nos encanta. ¡Suscríbete al canal!